¿Qué haré yo para hacerte que me quieras un poquito? Quien la pide la comparte y si no, ya nos vamos a complacer. Así es que este tema va a estar disponible en la página del Príncipe del Sabor Sonido Sivo para que usted lo comparta con todos sus amistades. ¿Qué haré yo para hacerte que me quieras un poquito? ¿Qué haré yo para darle luz a esta soledad? Aquí viene el Sabor y dice... ¡Venga! ¡Para los niños, Feré y la canta de Janet Gamacho! Viní en Los Ángeles, California. ¡Va el famoso Solca! ¡Venga mi Charly! ¡Toda la banda solidera de Clasandra! ¡El dulce y la banda sin hombre! ¡Oye Charly, complace con el tema de la famosa Mona! ¡Vamos! Para que tú me quieras, ¿qué haré yo? Para todos los chicos malos y el famoso Julián. ¡Debajo las estrellas! ¡Esta noche con Simba! ¡Simba! ¡Haré lo que tú quieras! ¡Ya llegó el famoso Chile, esa esposa ya que... ¡Eres tú! ¡El pequeño Alex! ¡Esta noche Simba! ¡Va el famoso Fantasmín de Los Reyes de Xonaca! ¡Vago, Marihuana, Ferreira y Infieles 13! ¡Qué hay! ¡Toda la banda de la Robin Hood! ¡Esta noche contigo! ¡Sí! ¡Venga! ¡No es un sueño, es una realidad cachorros de Guamantla! ¡Siempre se apoyará! ¡Los de aquí! ¡Todos los cachorros! ¡Todos los cachorros de Guamantla! ¡Simba! ¡Vamos! ¡Cachorri Martínez! ¡Por las noches yo te sueño! ¡Entre mi... ¡Para toda la banda de Gabacho! ¡Y hasta escucho! ¡Son Cacadina, R.B. de Rufo, Paco, Zani! ¡Vos! ¡Coneja Manuel para Beto el Bolillo! ¡Es de Greñas y la gente de Los Ángeles, California! ¡Simba! ¡Y me mata la distancia entre los dos! ¡Y añado a toda la Nicomanía Plus! ¡Príncipes del sabor, Arely, Nene, Cintia! ¡Tú me quieras! ¡Y toda la gente de Guamantla, orgullosamente! ¡Se bajó las estrellas y el sol! ¡Sandy Pitú, Mojipen Manía 2000! ¡Ale, lo que tú quieras! ¡Toda la banda de Clas Calancigo, venga el sabor! ¡Muy bien! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ay, na! ¡Quién la toca! Patroncito César Daquino ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Chachacolo! ¡Le timid no! ¡Oh, qué chulos recuerdos, eh! Van a Charly Velázquez Dice con esa me acuerdo de aquella infilizota Por las noches Yo te sueño Entre mis brazos Demasolamente para enamorados Van a ser real fuerza embria Toda la gente A meca a meca Los narices siempre sin más Y me matan La distancia entre los dos Otra vez ¿Qué haré yo? Si tomas un cigarro y el humo te hace llorar Acuérdate de los niños Gasper Que siempre te vamos apoyando Debajo las estrellas El famoso Roger Vico Silly Perro Marmiguel Noche esa noche contigo Por su amor Eres tú Todos los second damas Del Mickey la venta prieta Y dime lo que quieras ¿Qué haré yo? Ya llegaron todos los Hinder Boys ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Toda la gente de aquí Toda la cabalú Una rolita de los duques A ti te la ponemos Bueno pues complacidos En ese tema Del tema de Jerry y yo Nos salimos del contexto Pero por supuesto Complacimos como tiene que ser De la banda Y sobre todo Gracias por estarnos Acompañando En esta En esta transmisión Así es que Continuamos adelante Bienvenidos Esto fue la presencia Sonido Simba Sí señor Continuamos adelante Bienvenidos A una iluminación Sistema de pantalla de video Simba Sistema de pantalla de video